O sea, abrí el grupo porque dije, pues voy a tener amigos. Las que tenía, me dejaron. Y ya, hablé con la doctora y le dije, oiga, vea que tengo casi mi hijo. Sí. A mí me dijeron, tú no vas a poder tener hijos. Fui y hice todo el proceso ya para el, iba a ser el viernes, la primera cita, y el lunes me hicieron esas embarazadas. Wow. Bienvenido nuevamente a tu podcast Latino Junkie desde aquí, desde Tucson, Arizona, en tu nueva edición, dándole las gracias a todos aquellos que se han suscribido al canal y le pido que por favor me sigan apoyando para que siga creciendo este podcast que es para apoyar a la comunidad latina, dándole gracias a los patricionadores del podcast La Vecindad Cantina, uno de los mejores restaurantes en Las Vegas, Nevada, en el cual tiene cantina y tiene restaurante que se llama La Vecindad Pico de Gallo, pero se lo recomiendo 100%. Si no tienes nada que hacer, los fines de semana, viernes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes, te recomiendo que vayas a Mango Tango Night Club, la discoteca latina en el cual vas a escuchar merengue, bachata y reggaetón. Recuerda que en Las Vegas todo el tiempo es fin de semana. Hoy tengo un programa que de verdad me enorgullece, porque soy una persona muy influente desde aquí de Tucson, Arizona. Verónica, bienvenida a mi programa. Bien, gracias, hasta que por fin, no manches, tanto tiempo, desde cuando, cuando nace en Vegas, va. Cuando andaba en Vegas, ya me había nombrado a la señora Verónica, ¿te llamo señora o te puedo? Como quieras, no, es que yo estoy en un término de que no soy señora y tampoco, como me quieren decir. De verdad que muchas gracias. Pero está bien, no te preocupes. De verdad que gracias por aceptar esta oportunidad y de empezar especialmente con una persona que es súper influente aquí en Tucson, Arizona. Muchas gracias. No, pues, no sé, no sé si ha dado, el grupo ha mantenido esto. Yo pienso que es lo que puedes decir que tiene influencia, ¿no? Más o menos. Hay un grupo muy famoso que me han dicho, me hablan mucho de hace tiempo de ese grupo, en el cual se trata, lo que más o menos escuché, de ayudar a las personas a cualquier necesidad que tengan las personas, especialmente latinas y de cualquier tipo de cultura. ¿De qué se trata y cómo se llama ese grupo? Se llama Beauty Babies Tucson, las que no se han metido, se pueden meter, pueden mandar solicitud. Es un grupo diferente a los demás. Es como, te puedo decir que es único en Arizona porque es muy, fluye mucho, se ha dado muy orgánico todo para que, si tú tienes una pregunta, hay mucha gente aquí en Estados Unidos que está sola, ¿no? O sea, y sabes qué, quiero comprar un pastel, quiero hacer una fiesta a mi niño y no sé dónde encontrar todo. Ahí encuentras todo, es como el periódico de Tucson. Ahí encuentran, lo que no saben te lo inventan, cualquier tema que tú preguntes, ahí te lo resuelven. Ha sido el éxito del grupo, ya tiene cinco años. Verónica, ¿eres nacida aquí en Tucson, Arizona? No, yo nací en Obregón, Sonora. Wow, increíble, porque una persona que ni siquiera, que vino a este país a buscar un éxito, a buscar el tan anhelo sueño americano, ¿cómo hizo para influenciar en todas esas personas, en esa cantidad? Porque no estamos hablando de 100 seguidores, son millones de seguidores que tienes allí en ese grupo. ¿Cómo hiciste para, cuál fue tu idea, cómo fue que comenzaste? Yo me vine, nací en Obregón, después me fui a estudiar a la universidad allá en Tijuana, después me fui al DF Intercambio y después volví a Tijuana, o sea, he estado en una mezcolanza de todo y pues después me casé con alguien de aquí de Tucson, por eso aterrizo aquí en Tucson y yo jamás no conocía ni Tucson, nunca pensé que iba, todo lo que iba a pasar nunca lo imaginé porque yo en realidad ni siquiera había visitado ni Tucson ni Nogales, o sea, yo estando en Tijuana viviendo, era la frontera que yo visitaba, era San Diego, pues sabes, estaba cerquita pues San Diego y pues ahí empezamos con el grupo hace cinco años a trabajar en él y es un concepto que la gente no entendía, pero se empezó a desarrollar bien padre. ¿Quién te inculcó? ¿Cuál fue la idea de hacer un grupo? Es porque yo estaba aquí sola y estaba, acaba de pasar por un proceso bien difícil que yo, la verdad, yo se ocupaba como amistades, entonces yo dije, hay personas aquí en Estados Unidos que hablan español y que no tienen amigas, se sienten solos, quieren que los, algo, o sea, tienen muchas dudas, dije, voy a hacer un grupo y voy a hacer un grupo de Facebook para las mujeres que están solas, igual que yo, debe de haber otras, yo dije, con que junte unas 10 y ya como que, no tenía ni una amiga. Ya con eso hago los fines de semana. Sí, ya. ¿Y cómo fue, en qué momento te diste cuenta que estaba creciendo? ¿Qué provee, qué provee, qué ofrece ese grupo a la comunidad latina? Al principio la gente decía que si pensaban que nosotros les queríamos vender algo, entonces nosotros no queremos vender nada, queremos que se metieran en el grupo y que empezaran a interactuar y así puedes, por ejemplo, si tú eres en el grupo, tienes que ser mujer y tienes que, este, como seguir alguna de las reglas, la principal es que no es, no es un grupo de venta como los demás grupos de Facebook, es un grupo como lo que, lo que ayuda es que tú te puedes anunciar, te puedes preguntar, puedes convivir, tenemos muchas fiestas, hacemos muchas reuniones, o sea, está bien, bien padre. O sea, tienes sus requisitos para poder entrar en ese grupo. Solamente seguir las reglas y ya. ¿Qué tipo de reglas usas tú para mantener un grupo en el Facebook? Hay mucho drama, mucho, mucho drama. Menos, me lo imagino. Sí, no, o sea, imagínate 20 y tantas mil mujeres, o sea, todas conviviendo, tratando de anunciarte mucho, pero no, o sea, solamente tratarse con cordialidad, o sea, todas las reglas básicas, ¿no? Y ya, no más, solamente seguir las reglas. ¿Cómo ese grupo está conformado? O sea, hay varios líderes, o tú eres la única que comanda todos los... No, estamos Saida Armenta, que le mando salud, y yo. Solamente estamos ahorita, a veces tenemos otras personas que nos han ayudado, y así como va pasando el tiempo, es que es muy absorbente, y te tiene que gustar, o sea, para que estés ahí te tiene que gustar, porque tienes que estar lidiando con mucho, o sea. ¿Qué tipo de problema tienen ustedes por mediante las redes sociales? ¿Qué tan grande el problema, o qué tan grande el drama se puede formar por mediante un grupo chat o en las redes? Eso no es chat, sino que hay muchos como gente que no entiende bien el concepto del grupo, y como piensa que no le estamos dando como interés. Por ejemplo, tú te quieres anunciar, y te dicen, no, no se ha permitido ventas, ¿sabes? O sea, es una de las reglas, no puedes vender ningún tipo de... Tiene sus días, tiene sus días, pero todo en general fluye bien, o sea, ya que la gente, más que nueva, como la gente cuando es nueva, que acaba de entrar y todo eso. ¿Y por qué justamente tiene que ser nada más mujeres? Los hombres también necesitamos ayuda. Haz uno, pues, haz uno, haz uno. Es porque no podemos, los temas de hombres, a mí se me hace bien difícil, o sea, y en ese momento que yo lo creé, dije, beauty babies, tucson, porque dije, yo ocupo amigas, o sea, no puedo, ya voy a ser una persona de casa, no puedo tener amigos, dije, ocupo amigas. Y así, o sea, los hombres como están enfocados en el trabajo, tú sabes, en otras cosas, y hay cosas que no puedes hablar con tu amiga, entonces lo puedes hablar ahí en el grupo. O sea, se hablan cosas personales. Y cosas anónimas también. O sea, hay anónimos. Por ejemplo, tú me mandas al, ¿sabes qué? O sea, tengo esta historia, este problema, que alguien me ayude, pero es algo anónimo. Has sido demasiado influente en ese grupo. ¿Cómo has llevado, o cómo llegaste al punto de que la gente creyera y te siguiera tanto? Es porque nos, se empezó a dar de una manera de que nos empezaron a invitar a las administradoras, como a, pues, a la tele, radio, y en realidad en Tucson aquí no hay mucha gente que se pare y diga, sabes qué, yo voy a hacer video, yo estoy en las redes, yo casi, hay, existen, pero no hay tantos como en otras ciudades, como, por ejemplo, en Tijuana, Hermosillo, hay muchos influencers allá. Aquí como que la gente está más enfocada en otras cosas, ¿no? Entonces, por eso también. O sea, y si te llegaste aquí a Tucson, Arizona, creaste una comunidad grande, especialmente de mujeres, ¿te gustaba la cocina? ¿Algo? ¿Qué fue lo que te dio la idea de crecer como persona económicamente y profesionalmente en el mundo de los restaurantes? Yo, hablando con mi esposo, nosotros, él siempre ha sido una persona bien emprendedora, ¿no? Siempre no le ha gustado como tener un horario, siempre ha, él siempre ha estado en el mundo de la comida, chef, entonces decidimos emprender un restaurante en Phoenix, pero no se nos atravesó la pandemia. Entonces, pusimos otro aquí, el que se llama Meleas Mexican Food, que los invito a que nos prueben, entonces empezamos con uno acá por la, a un lado del TMC, por la CREGRA FIGRANT, ahí empezamos y ya abrimos el segundo por la ÓRACO y la RUDA CIL. O sea, tienes, han sido, fueron por el camino de los restaurantes, de la comida aquí, yo sé que eso es un excelente negocio para un emprendedor, pero empezaron, ¿cómo empezaron ustedes? ¿Empezaron por medio de algo pequeño o de una vez se fueron al extremo directamente a un restaurante? Él siempre toda su vida ha estado trabajando en restaurantes y él siempre como que entre los dos empezamos a ahorrar para abrir directamente a restaurante ya, si nunca tuvimos carreta o anduvieron vendiendo la comida en Facebook, no, siempre empezó desde restaurante y nos cambiamos solamente. ¿Y cómo vieron, cómo vieron el proceso? ¿Cuándo se dieron cuenta en el cual que le estaban teniendo éxito en ese restaurante? Yo creo que lo que partió así que boom, fue el boom porque lo escogieron a él como Iron Chef Tucson, lo mandaron a las semifinales y tuvimos un evento grande que dio mucho así como para que todos los focos dijeron, ¿quiénes son las quesavirrias? O sea, la especialidad son las quesavirrias y todo el mundo volteó a ver al restaurante, pues todo el mundo voltearon a vernos y dijeron, Amélias, o sea, ¿quién es este chef? Entonces, de ahí, parte de ahí, pues. Esa, por ejemplo, me disculpas, sobre mi ignorancia sobre las quesavirrias, soy de Venezuela, no tengo noción de qué es una quesavirria, de cómo la hacen. Pues es la tortilla de maíz, como frita, pero como en el aceitito de la birria, ¿sí sabes qué es birria? Sí, una carne, ¿no? Es como una carne con muchas especies ya bien concentrada, bien así, ya bien rica, la hace cuenta que la medio fríen la tortilla en el puro caldito de la birria y ya le ponen el queso y la carne, el caldito de la birria y luego quesos repollo, quesos cebollita, cilantro, limón, salsita. Bien, bien salsificante. Yo te iba a traer uno, ya lo metes ahí y lo haces dip, entonces ese platillo se hizo muy viral, o sea, se dio de que la quesavirria, fue el boom de la quesavirria y el boom de Amelia, es como la mejor quesavirria, entonces por eso. ¿Dónde se encuentra ese restaurante? Me dijiste que al lado del TMC. Sí, el otro está a un lado del TMC y el otro está aquí pasando el Tucson Mall. Oh, es que ahorita es otro. Sí, dos. Ok, antes de hablar de eso, siempre y cuando, me imagino que para una idea, para un segundo restaurante, tuviste que haber tenido un éxito grandísimo en este, ¿cómo fue ese opening? Pues el opening, fíjate, las Beauty Babies, el grupo no se apoyó así desde el, hace cuenta nosotros todavía no abrimos el restaurante y estaban afuera, mis amigas y así todas las personas, las personas que me apoyan, estaban afuera como que allá abran, y se me hizo bien súper bonito la comunidad del grupo, cómo ayudó, entonces ya se empezó a dar, sí, la gente empezó a probar, a probar y a recomendar, a recomendar, y así ya se dio, se dio bien, sin pagar publicidad, en la primera mañana no pagamos nada de publicidad, nada de periódicos, ya es que a veces, a veces hacen inauguración con, contratan. Con televisor, Univisión, por ejemplo, aquí en Tucson. Sí, o sea, son herramientas súper buenas esas, pero en realidad nosotros no ocupamos porque desde el día uno ya estaban los clientes, o sea, esperando. Pero te ha ayudado, es una verdad, súper influente sobre el grupo que te ha ayudado, o sea, te ayudó en diferentes partes de tu vida, pero te ayudó a tu éxito de tu negocio. Sí, hasta la fecha todavía me mandan de que gente que yo no conozco, me dice aquí estoy en tu restaurante, o llegan y preguntan porque yo no estoy ahí en el restaurante físicamente trabajando, solamente como que le ayudo en lo administrativo a mi esposo, entonces mucha gente cree que voy a estar ahí, pues, o sea, o pregúntame. O sea, tú no cocinas. No, el que es bueno, porque el señor es mi esposo. O sea, tú no cocinas, pero eres dueño de un restaurante. Sí, fíjate, sabe. En tu casa, ¿qué preparas de comer? ¿Qué tipo de comida haces? ¿Tu esposo también es mexicano? Sí, es de Sonora también. Comemos de todo, fíjate, es como no somos, comemos de todo. Mucha gente puede llegar a pensar de que somos chiquiones o algo, no, o sea, lo que sea, los típicos platillos. ¿No los has probado? No, todavía no los he probado. ¿Qué te cocinan a ti? Me cocinan, me cocinan, ¿cómo se llama ese? Salmón, pollo. No, puro light, no, pues, con razón. No, es que si pruebas que la gallina pinta, que las calabacitas con queso, no, hombre, hay arte. ¿Hay de todo en ese restaurante? Sí, no, no, nosotros tenemos chilaquiles, también tenemos fulvare, tenemos bebidas para fotos muy bonitas. ¿Hay margaritas? Tenemos margaritas, ganamos la margarita, un concurso de margaritas aquí en Tuxón. Hemos ganado también premio a lo mejor salsa, primero y segundo lugar, mejor taco, quesavirrias, desde ahí, tenemos apenas dos años, vamos a cumplir tres años con el restaurante, o sea, desde ahí empezamos a... Es muy importante eso de la margarita, es lo único, no soy bebedor, pero es la única bebida que salgo y me encanta tomar por lo dulce que es, especialmente las que son frozen, las que son granizadas. Ah, ¿no te gusta el mezcal? También tenemos mucho mezcal. Es que el mezcal me sale a mí como que está muy fuerte y rápido. ¿Ah, en Venezuela qué toma? Ahí, ¿sabes que no soy tomador? Por eso no sé mucho de bebida. Yo vine a tomar aquí, te vas a reír, yo vine a tomar después de aquí que... Es que lo que pasa es que yo jugaba a béisbol y siempre mis papás me inculcaron de que... Yo había ido profesional y me inculcaba que si tomas se te van a dormir los sentidos, te van a dormir los reflejos, no vas a reaccionar de la misma manera. Siempre me cuidé, siempre me cuidé en toda mi carrera, cuando ya estaba ya un poco a cierta edad, 24, 25 años, empecé a tomar. Y tomé y me gustan las bebidas dulces, por ejemplo, me gustan las... El Long Island Ice Tea. Ah, ok. Me han dicho que tiene como no sé cuántos tequilas, que es súper fuerte, pero me gusta por lo dulce, soy dulcero. Ah, ok. También tenemos piñas coladas. ¿Sabes qué también tenemos? Que se venden mucho más mangoneadas. También están muy buenas. Así como frozen... Es como margarita, pero frozen de mango. Sí, y le ponemos chamoy a la orilla, y así que tu pedacito de mango se ha adornado, y muy bonito, muy estético. También échame la... ¿Cómo se llama eso? La otra salsita, que no es sal. Que es que te preguntan más bien en los restaurantes si quieres sal o quieres... ¿Quieres anaranjado? ¿Qué es mexicano? Tajín. Tajín. Ah, sí. Las micheladas las tenemos bien bonitas. Usamos chamoy artesanal de aquí, de Tucson, hecho aquí todo from the scratch. Pues, o sea, desde cero hacemos casi toda la comida. O sea, es increíble todo el éxito que has tenido hasta este momento en tu carrera. De verdad que me siento orgulloso de ti por ser latina. Gracias. No olvido de ti porque ya vi que vas subiendo el canal bien rápido. Gracias, gracias, de verdad. Gracias por tu apoyo. Pero dime un consejo para las personas esas que buscan ese millón de dólares. ¿Qué ha significado tu vida más fuerza? ¿Qué es el talento o la disciplina? Pienso que la perseverancia, ¿no? Y no darte por vencido. Nosotros pudimos darnos por vencidos cuando dijimos la pandemia, tuvimos que cerrar nuestro restaurante por la pandemia, pero no, o sea, seguir. O sea, si tú tienes una meta, un propósito, lo que quieras lograr, solamente darle constancia es mejor que el talento. O sea, la disciplina y la constancia que estés ahí. Yo pienso que es importante eso lo que estás diciendo porque hay mucho talento. Hay mucho talento, especialmente en la comunidad latina, hay mucho talento, pero yo pienso lo que falta es la disciplina. Hay muchos cuando no están dispuestos a pagar el precio, que es el proceso para conseguir el éxito. Yo pienso que para ti lo que me has dicho no fue tan duro el proceso para llegar al punto donde estás en tu vida, pero me contaste ante el POC que yo pienso que uno de los momentos más duros que tuviste, y yo pienso que nadie quiere pasar por ese proceso, que es la recuperación de un cáncer. La recuperación y el tratamiento, o sea, desde que te dicen tienes cáncer hasta que ya no tienes o estás en remisión o estás todavía en vigilancia, como es mi caso, o sea, es lo mental, es lo que más te afecta. Lo que más me impresionó fue que si tú no me dices, no tienes ninguna señal de que fuiste una persona recuperada de cáncer. Sí, o sea, la gente me ve y hasta que ni me creen que porque, o sea, la gente te quiere ver así mal jodida, te quiere ver pelona para creerte, o sea, a mí me gusta mucho hacer conciencia y hablar del tema porque pienso que por algo me dio y he tenido muchas recaídas. Entonces, yo pienso que por algo pasan las cosas y yo siempre he tratado de llevar a muchas personas y muchas se acercan a mí de que me acaban de diagnosticar, no sé qué hacer, para dónde irme, siento que es por algo, ¿me entiendes? Pero es un proceso muy difícil, la verdad, más que los que han estado ahí saben, las familias, las familias de los que tienen algo, porque no, no más te da tígito, o sea, le da todo a tu familia. ¿Cómo fue que te diste cuenta? ¿Cómo fue que en ese momento te llegó esa noticia? Yo soy una persona como muy obsesionada, entonces a mí, yo estaba yendo al hospital en Nogales porque no tenía aseguranza aquí, entonces a mí la doctora me mandó mis análisis y yo lo leí con el Google, o sea, me metí a Google y lo chequeé y dije, tengo cáncer, pero pues siempre Google, Google siempre te dice que tienes cáncer, o sea, y yo le digo a mi esposo, ¿sabes que tengo cáncer? Le dije yo, y me dijo, no, espérate que hables con la doctora, o sea, y ya te hablé con la doctora, le dije, oiga, vea que tengo cáncer, y me dijo, sí, y luego me dice, pero tengo algo de que preocuparme, me dice, no, no te preocupes, tú ocúpate, y yo así me metí en mi cabeza, pero en ese tiempo, ese día, estaban mis abuelitos ahí en mi casa y yo dije, no voy a decir nada porque no quiero como que se asusten, ¿sabes? Entonces me tuve que tragar todo yo, yo como el sentir y la frustración que tienes cuando te dicen, tienes cáncer, pues, o sea, me lo tuve que tragar yo para que no vean ellos, ¿sabes? En ese día. Y este, y así, y así lo lidiamos, así. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo pudiste maniobrar eso? Especialmente con lo que te estás diciendo, mentalmente es una cosa, imagínate que te digan, yo he sentido presión, uno estúpidamente no tiene ningún tipo de comparación, yo estaba jugando, el pelotero o el que juega a nivel profesional, cualquier tipo a nivel profesional, siempre depende de un 70% mental, un 30% físico, y de verdad, a mí me tocaban el proceso, la parte mental, que fue una inmadurez mía, porque no la supe maniobrar, o sea, yo me caí enseguida, cuando sentía que una presión, que me decían una noticia, hey, si no bateas hoy, mañana te vamos a tener que dejar, especialmente en México, hay esa presión así, para los importados, o sea, ¿cómo fuiste tú? O sea, imagínate, no te dijeron, te van a botar en un trabajo, tienes cáncer. Yo ya me miraba así como, todos los días me miraba, como que ella me iba a morir, ¿sabes? Cuando te dicen que tienes cáncer, se te pone como la muerte a un ladito, y como que tienes que estar lidiando con ella, y yo al principio, yo no podía decir, como yo le traté de contar a mis amigas, y no, yo no podía decir, tengo cáncer, la palabra no la podía decir, porque sentía yo que me iba a morir, ¿sabes? O sea, sentía bien feo, pues, entonces, ya como con el tiempo, vas lidiando, y como que ya, como que te acostumbras, pero al principio, sí es bien feo, porque yo miraba a mi hermana, yo en ese tiempo, no tenía hijos, o sea, yo miraba a mi hermana y decía, no, pobrecita, o sea, Navidad, no voy a estar, la siguiente Navidad, yo no voy a estar con ella, o sea, pobrecita, ¿sabes? Pero cuando te diagnostican otra vez, y ya tienes hijos, que es lo que también me ha pasado, o sea, es doblemente horrible, o sea, es, no es cuando estás soltera, tienes cáncer, con hijos, tienes cáncer, wow, o sea, es peor, ¿qué van a hacer mis hijos sin mí? O sea, es horrible eso, pero yo pienso que lo que me ha mantenido, y que he pasado, es como siempre estar positiva, o sea, que yo nunca me quedé en la cama, siempre, aunque me sentía súper mal, a veces no podía ni caminar, ni pararme, yo le decía, sáquenme a la sala, porque yo aquí en la cuarta no me voy a quedar, yo voy a salir, y sáquenme al jardín a ver ahí afuera, porque yo no quiero estar aquí, o sea, bien, es un poco complicado, pero como vas pasando el tiempo, te vas acostumbrando, entonces ya, ¿cuál fue el cambio más grande que dio esa enfermedad en tu vida? Que valore más la vida, y siento que vuelves a nacer, pues, porque hay cosas que tú no las valoras, por ejemplo, respirar no lo valoras, porque yo tuve una metástasis en el pulmón, y tuvieron que cortarme un pedazo de pulmón, entonces yo estaba así con el pulmón todo herido, no pude respirar como hasta el mes y medio, cuando yo un día estaba en la noche, y hice así como respiré, y dije, qué bonito se siente respirar, o sea, es literal, qué bonito se siente cuando tú respiras tú sola, o sea, sin que te duela, o cuando tú te paras sola, sin que te ayuden, puedes ir al baño sola, respirar sola, todas esas cosas que damos por, por ya que las tienes, y ya cuando las dejas de tener, y ya las vuelves a agarrar, y dices, vente, y puedes salir, cuando me alivio voy a hacer esto, cuando me alivio voy a hacer otro, entonces, ese proceso del cáncer, a mí me dejó sin amistades, todas mis amistades se me alejaron, ¿te diste cuenta quién era? Por eso abrí el grupo, o sea, abrí el grupo porque dije, pues voy a tener amigos, los que tenía me dejaron, supuestamente tenía cáncer, entonces me dejaron, y este, por eso abrí el grupo, y el cáncer me trajo al grupo, o sea, conectado. Es yo, qué bonito eso que, yo pienso que hay veces, en nuestra experiencia en la vida, tenemos que pasar por momentos malos, o momentos duros, para poder apreciar, puede ser la vida, puede ser un amigo, puede ser a tu pareja, puede ser a un hijo, o un lugar que tenemos, y no nos importa, pero la vida nos enseña poco a poco, por medio de momentos malos, por ejemplo, como una enfermedad, cuando una persona está en la cárcel, por un momento así, o sea, es que te, o sea, qué tan bonita es la vida, que te enseña de cualquier manera, a valorar lo que tienes. Una tacita de café, o sea, tomártela, por mucho tiempo estuve sin café, yo pienso, yo pienso que simplemente, con tener, con tener salud, tenemos que ser agradecidos en la vida, yo he aprendido mucho, como te digo, después del béisbol, vivía un momento, mi béisbol fue mi vida para mí, de verdad, sentía que no iba a poder vivir sin él, me costó como dos años, ya después de pasarme el crédito, ¿dónde jugaste aquí? Jugué aquí 12 años, un profesional, jugué como los Colorado Rockies, y montré al Expo, jugué mucho en México también, Sonora, ¿en dónde? En Caborca, Mexicali, y en Guayma, Sonorita también, Sonorita fue una semana, y después me volvieron a llamar otra vez, para los Rockies, y volví, por eso estoy aquí en Tucson, caí en Tucson, así como tú, por el béisbol en el 2006, y luego me gustó la ciudad, y me quedé, me quedé aquí. ¿Y ya te retiraste? Sí, ya me retiré hace como 12 años, por eso es lo que te iba a decir, era una cosa como que, yo vivía en presión, y no valoraba la vida, no valoraba a mis hijos, que estaba allí, a mí no me importaba nada más, que sea el béisbol, y yo pienso que la vida me enseñó, a valorar lo que tenía alrededor, y a tener salud principalmente, he visto mucha gente como, a veces me quejo, me hace falta dinero, y me encierro, y me frustro, y digo, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y veo personas con, que están pasando por un proceso de cáncer, y yo digo, ¡guau! Sí, a veces uno está tan enfocado, en la carrera, o sea, en unas carreritas literal, que no estás valorando, lo que realmente te deja, pues o sea, la felicidad a la familia, yo digo, ¡guau! espérate, cálmate, mira a tus hijas, a veces me frustro, estoy frustrado, si no me salen las cosas bien, si se me cierra un negocio, si se me cierra el otro, y yo digo, y veo alrededor, y tengo a mis hijos, hay mucha gente que no, que nunca pudo tener, que no puedo tener hijos, tan enfermos, no pueden disfrutar la vida, y yo estoy bien, digo yo, y eso me da, la verdad, mucho, mucho valor, para seguir adelante, sí, o sea, yo hablando de hijos, yo a mí me dijeron, tú no vas a poder tener hijos, o sea, ya te hicimos quimio, tú ya, o sea, tuve cáncer de ovario, y no, o sea, médico la otra, no perdas tu tiempo, sabes que, vete a hacer una inseminación artificial, porque, o sea, y fui, hice todo el proceso, ya para el, iba a ser el viernes, la primera cita, y el lunes me hicieron, estas embarazadas, wow, increíble, y luego niño y niña, después, o sea, pues no le quites, no le quites mérito a tu esposo, porque el hombre fue, ah, no, pues sí, no, pues sí, el encantado, no, pero, lo que es, o sea, nosotros pensamos que no, que no se puede tener hijos, pues, o sea, y está bien, o sea, no tiene nada de malo, nosotros ya teníamos la idea, de estar solamente viajando por el mundo, sin, somos, ser una pareja, así sin hijos, o sea, y estaba bien, o sea, ya habíamos pasado por el proceso de cáncer, ya estábamos muy felices de haber, seguir juntos, pues, no, puedes decir, pero ya cuando, sabes tener, cuando tienes un hijo, ya sabes que realmente tú no estabas, es otro rollo, o sea, tener hijos en pareja. ¿Cómo te sientes tú, de aparte de eso, de aparte de todo ese éxito que has obtenido, cómo te sientes tú, de hacer una influencia, o ayuda, para todas esas mujeres, porque tú eres la cara de ese grupo, ¿cómo te sientes tú, cuando te ves admirada, por esas personas? Me, me, me siento tan, orgullosa, ha sido de tanta bendición para tantas familias, en la pandemia estuvimos muy, mucho más activos, ayudando mucho más gente, me, siento que todas esas bendiciones se han visto reflejadas en mi vida, porque, es como una plantita, ¿no? O sea, todo lo que vas cosechando, yo siento que ya está como dando frutos, de hecho, en mi grupo, muchas veces han orado por mí, porque he estado por morirme, entonces, todo eso, cuando oran por mí, todo eso, me siento súper bendecida, la gente en la calle, que me dice, ¿sabes qué? tu grupo me ayudó en esto, andaba bien perdida con esto, o sea, tú puedes decir, ¿sabes qué? un consejo no sirve, pero un consejo sirve, en un punto de tu vida, o sea, sí te puede ayudar, o sea, puede cambiar tu vida, un consejo bien dado, obviamente, ¿no? Entonces, todas esas bendiciones, nosotros estamos muy felices por eso. Porque eres como la madre de ese grupo, es la cara de ellos, tendrás con, no me acuerdo, no me has dicho cuántos hijos tienen, creo que dos, no me dijiste, pero también el grupo, tú eres la madre de ese grupo, ¿cómo haces tú para controlar, cuando, como controlas en tu casa, como controlas en tu casa, cuando tus hijos pelean, que no se, te salen de las manos, ¿cómo haces tú para controlar, las regañas, las llamas aparte? Pues ahí es donde me ayuda también la otra administradora, o sea, entre las dos, como que tratamos de, como compensar todo, ¿no? O sea, como que esté, no dando, no dando preferencias, mucha gente piensa que porque somos amigos, les voy a dejar hacer cosas que no, entonces, es solamente tener un control en el grupo, y como ser coherente con lo que dices, lo que haces, y lo que vas a hacer, no estar como por aquí, por allá, entonces, a mí me gusta mucho hacer eso. Cuéntame un drama que haya pasado allí. No. Uno solo, uno solo. Mira, para empezar, te voy a contar cosas buenas que han pasado, cosas buenas. En el grupo, una vez hicimos algo que se llamaba 12 corazones, entonces, nació porque yo dije, ¿sabes qué? Vamos a conseguir parejas a las que no tienen parejas, les hemos conseguido parejas, hubo unos muchachos que se casaron ahí del grupo, también, por ejemplo, han puesto así de que hay, que es un baby shower y no hay gente, todas las del grupo se dejan ir, o sea, le llenan de puras desconocidas, llevando regalos a la gente, o sea, hemos hecho mucha, ¿cómo se llama? Trabajo a la comunidad, mucho, mucho, está bien padre, pero sí hay mucho drama, o sea, si se encuentran, y se encuentran, o sea, la esposa con la amante se encuentran ahí en el grupo, y empiezan a comentar, y se empiezan a sacar trapitos, y así, o sea, sí ha pasado mucho de que, vero, vero, hasta me hablan, y yo trabajando, vea, hay un desmadre, hay un desmadre en el grupo, y ya voy, ya me meto, ya los borro, o sea, sí está bien padre. ¿Y tratas de hablar individualmente con esas personas? Sí, a veces yo trato de también no meterme tanto, porque luego la agarran contra uno, pues, o sea, también, o sea, tienes que saber, no hay preferencia en nada, no, tienes que saber no moderar, y sin meterte, no, porque también, de verdad, es un momento orgulloso de ti, de verdad, por hacer eso, es bien duro ser un líder, y especialmente adultos, ¿me entiendes? De que tú tienes la suficiente influencia, para poder controlar cualquier situación, como te digo, especialmente adultos, adultos no, porque ella me va a decir lo que yo tengo que hacer, mira la hipócrita esta, ¿por qué no hace esto? Ándale, se pone bien intenso, ya se prendió el cerro, ya se prendió, ya, o sea, tienes la capacidad de poder controlar a eso, y para que ese grupo todavía se mantenga, ¿cuántos años ya tienes ya con ellos? Cinco años, cinco años, wow, es increíble, de verdad, mantener un grupo, y de mujeres, y se han abierto otros, pero lo que pasa es que es muy demandante, pues, es muy demandante, y tienes que tener mucho tiempo para invertírselo, pues, y esa es otra cosa, ¿cuál es la diferencia de tu grupo a otro grupo, porque no se ha mantenido mucho tiempo, no crece tanto como el tuyo? Lo que pasa es que el grupo ya es, es como muy original, pues, es, la gente ya está acostumbrada, ya saben cómo funciona el grupo, ya saben, por ejemplo, hay muchas, aquí Tucson llega mucha gente, va y viene, viene mucha gente de México, entonces le dicen, llegaste a Tucson, lo primero, métete al grupo, para que veas cómo está funcionando la ciudad, ahí ponen de todo, así de que, ya les llegaron las ayudas de la escuela, las estampillas, qué pasó acá en la Craycraft, qué pasó en la Grand, o sea, chicas, cómo ven con la lluvia, es de todo, es una comunidad muy activa. En estos días me enseñaron, y salen todos, por ejemplo, con trabajos, qué necesitas. Pues no te tienen que andar enseñando, no te tienen que andar enseñando. Ok, regaña la parte, regaña la parte, entonces. Pero es por un bien. No, no, me dijeron para que más o menos veas de qué se trata el grupo, y tener una idea a lo que me iba a enfrentar, pero de verdad que es de bastante organizado, y es de mucha variedad, aunque es de puras mujeres, pero también ayudan al hombre, porque leí unas cuantas cositas que no, que necesitamos, fulano de tal escarpintero, y también se anuncia, por ejemplo, a los esposos. Tú sabes que la mayoría de los negocios aquí se manejan de que el hombre pone el piso, y la mujer le ayuda, le contesta el teléfono. Aquí hay muchos negocios familiares, pues así que entre los dos maneja, la mujer casi siempre hace lo administrativo, entonces ahí entra el grupo, que se anuncia ahí en el grupo, pues también es como que ayuda mucho a la familia en ese aspecto también. De verdad que es mucha ayuda para la comunidad, especialmente aquí en Tucson, que es chiquito, pero a la gente, a mucha gente no le gusta, yo adoro Tucson, yo siento Tucson como mi casa, tengo casi que 23 años, la gente me dice, estás ridículo, tú eres de Venezuela. Soy de Venezuela, pero lamentablemente, ponte que yo vivo en Venezuela exactamente hasta los 15 años, a los 15 años, mi mamá no me dejaba salir ni a jugar todavía, y a la escuela, cuando yo empecé a salir a los 16, fue porque empecé a jugar béisbol, me fui a Dominicana, duraba seis meses, y duraba seis meses en Venezuela, pero jugando béisbol, o sea, estaba como encerrada en una caja, luego después me iba a empezar a venir a Estados Unidos, o sea, no tengo una vida que tú digas, no tengo un lugar estable, recuerdos, exactamente, por 12 años, hasta aquí es que me hice yo, me hice yo, como se llama, crecí como persona, porque lamentablemente, mi papá no me enseñó que si, hasta el día de hoy todavía no lo sé, o si se quema un bombillo, qué hacer, o pintar, estaba pensando en esa pared, y me regañaron, porque no lo hice bien, yo no soy pintor, le dije, yo no soy pintor, entonces, o sea, aquí crecí mucho como persona, pero de verdad, tú eres una de las personas, pero esto se llama Latino Junkies, hay muchas personas que dicen, Junkies, no, me dijo una señora un día, Junkies, tienes que cambiar ese nombre, porque eso es basura, no, Junkies significa, no es basura, significa persona, que soñadora, se obsesiona por sus sueños, y tú eres una de las personas así, porque no te calmaste con un grupo, pasaste por un cáncer, abriste un restaurante, yo les digo, tengo mucho de qué hablar, o sea, yo tengo varios temas, y tienes el otro, y abriste, cómo surge el segundo restaurante, es por la necesidad, había mucha lista de espera, es que el primer restaurante, es un restaurante chiquito, como acogedor, y es el concepto que teníamos, como que la gente se sintiera como en casa, como la cocina de la nana, porque mi esposo trae esa influencia de su nana, la que le enseñó a cocinar, la nana Amelia, entonces ella, pues entonces el primer restaurante, es un restaurante chiquito, pero había mucha espera, le gustó mucho a la gente, entonces teníamos la necesidad, de poner platillos más complejos, como molcajete, skillets, así como otros platillos, que en esa cocina tan chica, no se podían realizar, entonces agarramos un local, tres veces más grande que el otro, y es el que abrimos en enero, el que está acá por la oraco, y la ruda sir, pasando el Tucson Mall, y ahí ese ya es como más, más como para fiestas, hace mucho cumpleaños, o sea, está muy grande, igual también tiene ahorita espera, pero ya está más, está más a gusto, más, es de todo, es la misma comida los dos, pero por eso empezó. o sea, tienes el mismo éxito que tienes en el chiquito, sí, gracias a Dios, sí, también el grupo del beauty, también te, sí, también van las beauties, me dice, aquí andan las beauties, mi esposo, le digo, no, sí, siempre van, o sea, siempre festejan su cumpleaños ahí, y todo, o sea, es un lugar como, está como muy familiar, y los precios no están tan altos, y la comida está muy rica, y bien servida, te puedes agarrar un molcajete, con camarón, te gustan los mariscos, sí, ah, pues agarrar un, actually, el único, yo iba a un restaurante que queda por allá, por la Hampton, y el freeway, el I-10, que se llama, no me acuerdo cómo se llama, el rancho, no sé qué cosa, son unos amigos, y son unos, ah, voy a decirle, yo conozco a Verónica, dame un descuento, y voy, y preguntaba, era por el molcajete, mi hijo también le encanta ese plato, sí, pues tenemos ahí un molcajete, que trae langosta, trae camarones, trae carne, está bien completo, entonces los molcajetes, es como algo, que nos distingue mucho del dos, pues, o sea, si quieres ir a agarrar un molcajete de mariscos, al dos, o le puedes echar, si no tú usas los mariscos, le puedes echar carne, nopales, queso fresco, con su salsita, y bien rico, y aparte trae frijoles, con típico frijol y salsa, y una ensaladita, y trae su chile relleno, así de chile güerito, con queso y tocino, o sea, bien rico, ay, no, ya se me antojó también, a ver, va a haber un tercero, pues, no sé, no te puedo decir, el sound, sí, pero no se va a llamar, no va a ser así, es como, vas a cambiar el sistema que has manejado, hasta el día de hoy, sí, pues, o sea, hay varios proyectos, todavía no queremos decir nada, todavía, hasta que ya pase, ya luego te vamos a invitar, por favor. ¿Quién ha sido tu mejor apoyo, en tus momentos malos, o que te ha impulsado, durante todo este proceso en tu vida? Pues, mi esposo, es el siempre, yo soy una familia, que está en México, hasta ahorita se acaba, yo y mi hermano, entonces, solamente, no tenemos mucha familia aquí, así, no sé si tienes familia aquí, es muy duro aquí en los Estados Unidos, para pasar por todo, pero, ya hicimos como un buen equipo nosotros, y ya. Duré como 16 años, casi 16 años, aquí en Tucson, este, sin familia, solamente mis hijas, y tuve la oportunidad en el 2019, mi hermana se vino, ahí fue, ahí fue donde vine, donde vine a, bueno, por una parte buena, y la parte mala, por una parte buena, porque, es parte de mi familia, era mi hermana, con mis sobrinos, que no los conocía ni siquiera, este, y, mala, porque empezó, yo estaba en dieta, estaba bien, estaba, en mi ejercicio, y llego con perro caliente, venezolano, pan con jamón, y queso en las mañanas, y le decía, no, no quiero, pero pasaba, y lo malo de mí, es que, yo no me como un pedacito, pero yo pasaba, y me comía siete empanadas, y me comía cuatro, cinco hot dogs, dos venezolanos, y después fue creciendo, la familia, vino, vino, después en ese mismo año, a final de año, gracias a Dios, porque después vino la pandemia, vino mi papá y mi mamá, es que se va trayendo, se van trayendo, sí, gracias a Dios, se quedaron, mi hermano, mi hermano jugaba, mi hermano jugaba, él nos jugó aquí en Estados Unidos, también 18 años, jugó en Tijuana, por cuatro años, y después se decidió, después que se retiró de pelotero, se decidió regresar aquí a Tucson, de verdad que fue bien bonito, después de muchos años, que duré, este, sin pasar navidad, hace mi familia, sin las ayacas, que es la comida tradicional de Venezuela, este, sin la comida de mi mamá, de mis hermanas, estamos todos juntos, de verdad que, después la espera, costó casi que 16, casi 17 años, y gracias a Dios, estamos todos juntos aquí, y te entiendo lo que es la familia, sí, o sea, ya te sientes como en casa, pero aquí en Estados Unidos, ¿no? ¿Sabes que deberías de poner, como una escuelita de béisbol, para niños, como que, no sé, ¿sabes que sí tuve, tuve un poco tiempo haciéndolo? Ajá. No lo hice constantemente, trabajo en un hospital, son siete horas, también trabajaba, tenía un negocio, era, era, te cuidaba a personas con disabilidad mental, en mi casa, entonces era, era un poco drenante, de lidiar con personas, de disabilidad mental, en mi trabajo, llegué a la casa, y seguí lidiando con ellos, sí, es muy pesado, y con los niños, entonces, no me retiré un poco del béisbol, entonces, no sé, a lo mejor, no digo que no, nunca, que no voy a volver, este, he disfrutado el tiempo, con, eso es lo que me quitó el béisbol, en eso, disfrutar el tiempo, tuve tiempo de criar a mis hijas, de, el salirme del béisbol, me dio la oportunidad, de, de crear una base, para poder tener a mi hijo, él llegó a los 16 años, después de 16 años, se vino aquí a los Estados Unidos, y gracias a esa base, que me dio, ese espacio que tuve en el béisbol, fue que pude, lo que, lo que pude traer, lo que he hecho, y por qué te viniste a Las Vegas, porque uno puede decir, por qué se va de Las Vegas, no, nunca he estado en Vegas, este, bueno, fui a Vegas, viví en Vegas en el 2011, 2011, y, no, no me gustó, tenía a mi niña en ese entonces, nada más, la grande, y no era un, un lugar, para niños, para que ella, que sea en un futuro, no lo vea, lo vea muy liberal, llegué a mi cosa, agarré mi perro, todo, dejé trabajo, y me regresé, sigo yendo a Vegas, porque el proyecto del podcast, fue, fue, principalmente en Vegas, sigue siendo en Vegas, pero, este, por eso que la gente me ve en Vegas, y decía, Latino Junkies, desde aquí de Las Vegas, Nevada, porque el estudio, y todo comenzó desde allí, este proyecto, luego, ahorita, me lo traje aquí a Tucson, porque hubo, hubo un percance en el estudio, yo pienso que todo pasa por algo, sí, claro, todo pasa por algo, y, y hablé con mi, con el, con mi socio, y le dije, sabes qué, yo pienso que en Tucson, hay mucho material, en Tucson, la comunidad, poquita, y como que todos nos conocemos, como, es muy unida, y si te van a abrir, bien, o sea, te van a recibir, muy bien, porque, como que si hay mucho apoyo, yo siento mucho apoyo, en la comunidad de nosotros, exactamente, y es un, en un pueblo chiquito, pero con mucho, con mucho contenido, hay muchos emprendedores, hay muchos empresarios, hay muchos, cantantes, me puedo ir a Phoenix, aquí hay muchos peloteros, tal vez, y le dije yo a él, yo creo que aquí, puede salir algo bueno, le dije, voy a seguir yendo a Vegas, pero, este, yo pienso que aquí, se va a expandir, mi próximo, mi próxima ciudad a expanderme, es, me gustaría Miami, pero, y nada más, yo diría hasta el día de hoy, no digo nunca, pero, de verdad que Tucson, es, la valoré justamente, cuando fui a Vegas, cuando me fui a Vegas un año, que entraba yo a Tucson, que entras al, entras a como la cortar, o ya cuando vienes, de verdad, sientes una paz, y decía, wow, yo prefiero esta paz, que todo el desmadre, que pase en Vegas, y también depende de la etapa, que tu vivas, no, exactamente, a lo mejor si fuera, me fuera agarrado, en mi época de 20, 21 años, este, sin hijo, a lo mejor no fuera, ah, esta es la vida que quiero, claro, pero, no digo que Vegas es mala, Vegas es un lugar, donde puedes ir, este, pasarla bien, mucho negocio, mucho dinero, emprender, para emprender, pero, de verdad, yo busco paz, yo busco tranquilidad, para mis hijos, busco un mejor futuro, para ellos, y yo pienso que, no discrimino a nadie en Vegas, pero yo pienso que no es el lugar, para, para, para criar niños allí, Tucson es un destino, de retiro, es un destino, de gastronomía, también, por, tenemos una de las mejores gastronomías, de Estados Unidos, especialmente, como, gastronomía, mexicana, es, hay, hay mucho, mucho, se come bien rico, es muchas cosas, por eso, una de las cosas, que también, aprecié, y me sentí como niño, que, a lo mejor, fue, no, no fue de la manera, que debería, debería pasar, pero, la, la migración, cuando muchos, venezolanos, empezaron a emigrar, aquí, aquí, a Estados Unidos, y empezó a crecer, la comunidad, la comunidad venezolana, y me sentía, wow, puedo hablar, puedo decir pana, puedo decir coño, la gente me va a decir, le puedo decir mi amor a alguien, me voy a preguntar, no me va a decir, porque me dicen mi amor, si yo no soy tu amor, o sea, y empecé a comenzar, a hacer eventos, ahorita me paré un poco, pero hice tres, cuatro eventos, de música venezolana, y de verdad, que yo dije, wow, otra vez, del diciembre, estar con ellos, pero de verdad, que, que eso es lo que tú dices, aprecias, hay que pasar por cosas duras, para poder apreciar, sí, como no, definitivo, sí, conozco varios venezolanos, aquí también, pero que tienen tiempo aquí, o que están llegando, yo no, conozco varios de tiempo, no, si antes éramos muy, muy, el venezolano es muy poco, como se llama, que busca a su gente, lamentablemente, hay una, yo sé que aquí había unos cuantos, cinco, seis, siete, antes que llegara esa ola de venezolano, que hay ahorita, ahorita hay como 300, 400 venezolanos, aquí en Tucson, y, y como te digo, siempre se lo recomiendo, hay muchos que se iban a ir, ¿por qué? Porque es aburrido, no hay nada que hacer, le dije, pero bueno, de la manera de que, aquí hay trabajo, aquí, o sea, es más tranquilo, no hay tanta competencia, como en una ciudad grande, le dije, entonces no creas que, y de verdad, hasta el día de hoy, mucho me lo agradece, me dijo, wow, me iba a ir, y mira lo que, mira lo que hice, abrí mi negocio, agarré un trabajo, que puedo mantener a mi familia, a mi familia en Venezuela, encontraste la paz, encuentras la paz, mucho, mucho, de verdad, que por ejemplo, en Vegas, es un estrés todo el día, es un estrés todo el día, y eso es como, es una máquina, eres una máquina de trabajar, te transformas en una máquina, que puedes trabajar 24 horas, y tú no lo sientes, tú no lo sientes, dinero, 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 pero te va acabando la vida, y como te dije, no disfrutas de nada, alrededor de tu vida, no disfrutas de aquellas personas, que tienes cerca, que es tu familia, no lo disfrutas, porque estás pendiente, de trabajar, 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 es que bueno, que ya te encontraste aquí, ¿qué hay para Verónica, en el futuro, yo aparte de eso, yo trabajo, como hago cejas, y hago masajes para los operatorios, este, aparte, tenemos otros proyectos, que son alejados, completamente a esto, pero, ahí va solamente, como seguir, trabajando, en lo que, en lo que ya estamos, no solamente cumplirlo, como nos gusta ponernos metas a cortitas, como, también somos viajeros, o sea, nos encanta, te gusta mucho viajar, ajá, si, nos gusta mucho viajar, entonces, nos ponemos metas para el negocio, y metas para personales, entonces, tratamos de hacerlas dos en equipo. En estos días, por cierto, yo creo que cuando hicimos la invitación, me dijeron, no, está en Europa en estos momentos, que llega mañana. Sí, 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 me encanta viajar, he tenido la oportunidad de ir, como alrededor de 40 países, algunos he ido dos, tres veces, de hecho, me decían, abre tu canal de viajes, y pues decimos, no, porque vamos a estar grabando todo el viaje, y pues, después me arrepentí, pues, pero, sí, nos gusta, nos encanta viajar, conocemos, conocemos mucho la comida, o sea, como es el negocio, tratamos de ir a diferentes cocinas, a aprender cosas nuevas de los restaurantes, como van ahorita, en otras partes de otras ciudades, donde han agarrado estrellas michelines, y así, como que, empaparte, pues, de todo, de la ciudad, la comida, todo, así. ¿Qué tan importante es tener un grupo, que tú puedas confiar en tu restaurante, que puedas dejar tu negocio, e irte de viaje? Es, es muy difícil encontrar un buen equipo de trabajo, ¿no?, y gente de confianza, pero, siendo constante, mi esposo es bien así, de que, siempre está, o sea, le encanta el servicio al cliente, y él siempre está como tratando de que los empleados, tengan el, el estándar, pues, para que se puedan hacer, que puedes decir, sabes que me voy de viaje, y ahí se quedan, que todas las comillas, los platillos salgan igual, la constancia, tiene que ver mucho en un restaurante, que siempre que vayas, ya sabes a lo que vas a ver la comida, bien rica. Cuando estás de vacaciones, te llaman, te reportan algo, o te dejan en paz, a que estés en vacaciones, o te respetan esos días. es como, pues no, o sea, tienes que tener las dos, tú sabes que uno ya se usa a trabajar desde lejos, este, igual estoy aprobando cosas ahí en el grupo, cuando estoy, aunque tengamos horario diferente, a veces estoy transmitiendo desde allá, para que la gente conozca, mucha gente me ha dicho, he conocido otros países, gracias a ti, o sea, a los envíos que has hecho, o sea, sí está bien, sí se puede, se puede trabajar con todo. ¿Qué le dirías a un latino, o a las personas, que quieran emprender? A mucha gente se le hace muy difícil, como empezar, como empezar un negocio, o sea, salirse de su área de confort, se le hace muy difícil, el paso número uno, salirte, y yo le digo, ¿qué puedes perder? O sea, si eso que tú estás trabajando en tu horario, no te gusta, salte, emprende otra cosa, si no te funciona, emprende otra, pero siempre con algo que te guste, ¿no? El ramo que a ti te guste, porque ya no lo vas a sentir que perdiste, si ya trabajas en algo que te gusta, vas a disfrutarlo, y no vas a hacer que perdiste, aunque no tengas éxito, ¿sabes? No sé si. ¿Alguna vez trataste de un negocio y caíste? Sí, hicimos muchos negocios, o sea, nosotros, la familia de nosotros decía, otro negocio, otro negocio, teníamos una compañía de marketing también, y también tuvimos uno de lado de carros, de varios, así estuvimos, desde que nos casamos, empezamos diferentes negocios, y de verdad, en serio, en todos, para todos hay, en todos te va bien, pero lo que al final le apasionaba a él, era ser chef, o sea, la cocina, o sea, simplemente buscaban la manera de hacer negocio, simplemente porque buscaban un dinero, te buscaban una manera de producir. La independencia, el no tener un horario, eso es lo que se buscaba, estar sin jefe, aquí en Estados Unidos es bien fácil, y se usa mucho el comercio informal también, el comercio desde las redes, vendiendo desde tu casa, aquí se usa, es otro tipo de mercado, el que hay aquí en Luxo, no sé, hay amigas como es, pero aquí está muy, aquí puedes empezar de cero, y te apoya la gente, o sea, si se vende todo, pues. ¿Te ha tocado un negocio donde tengas que cerrar, y te digas, algún momento no voy a seguir, no, no, cerré, y ya no quiero saber nada de negocio? Pues, todos los diferentes negocios que empezamos, pues, nos iba bien, fíjate, batallamos con los empleados, pues, era otro, otro tipo de, de, como, otra lucha, pues, constante de que, a veces no había tanta gente para trabajar, especialmente cuando cerraron la frontera, no había como, gente que trabajara, pues, pero sí, hemos dicho, sabes qué, esto de plano no, a empezar otra cosa, y hasta que ya encontramos lo que. Lo que era. Sí. ¿Qué es lo más duro de un emprendedor? Es que a veces no tiene, no tiene para, no tiene para pedir prestado, o sea, todas las tarjetas hasta el tope, o sea, pero lo, lo padre es de que no te rindes, pues, o sea, le das hasta que ya la, de repente empiezas a pagar las tarjetas, empieza a fluir, empieza a fluir, ya no debo tanto, ya pude pagarme mi sueldo, ya, ya no le estoy perdiendo, ya estoy vendiendo más, y así te vas, ya tengo 10 empleados, ya tengo 20, o sea, así va, pues, o sea. O sea, cuando, cuando estás emprendiendo también, perder también, cuando estás perdiendo también se vale. También es que te, perdiendo también ganas, porque aprendes, así fue, o sea, también vas diciendo, no, pues, la primera vez que lo hice, no nos funcionan esto y esto, entonces, vamos a empezar algo nuevo, pero ya sin eso, o sea, vas agarrando práctica, ¿no? O sea, es bien padre todo, muy bien. Wow, de verdad que, de verdad que te admiro a ti, y a tu esposo, porque es importante, es importante tener un equipo, eso es lo, sabes que estaba leyendo un poco sobre, sobre el emprendimiento, la diferencia que hay entre un, entre un japonés, que por qué son tan, 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 tan exitoso, a un latino, es porque el japonés se basa en equipo, no es tan individual, nosotros el latino, el latino es, yo quiero, yo quiero sobresalir, yo quiero esto, imagínate que hubo una historia en Japón, que hubo un momento que, los japoneses en su fútbol, daban gol, y se alegraban, daba el otro, el otro equipo metió un gol, y también se alegraban, o sea, porque no quieren tener ese protagonismo, el latino busca todo el tiempo, yo quiero ser, yo quiero ser Luisa Paca, yo quiero que sepan que yo, que ganaron fue por mí, entonces yo pienso que eso, entre, esa es la diferencia de un, lo importante que es, trabajar en equipo, por eso los japoneses, nos sobresalen mucho, mucho por lo mismo, porque ellos trabajan en equipo. Son indisciplinados, o sea, tú nomás vas, sé cómo está la ciudad, su ciudad, o sea, vas y todo en un tiempo, o sea, el metro te dice, a qué horas va a llegar, con cada minuto, y a esa hora el minuto llega, o sea, es la disciplina lo que le ganan. No somos como los latinos, sino que el póker a la una, empezamos a la unirme. Sí, pues yo ya pienso como los japoneses, a la una llego ya así. De verdad que gracias por ser puntual, y gracias por darnos la oportunidad, de, de, de estar aquí en mi póker, y saber tu historia, por fin te conozco. Gracias por invitarme. Vengo escuchando de ti, hace mucho tiempo, desde que comenzó el póker, imagínate, era, eras, eras, eras una de las, de las, de las invitadas que yo anhelaba, porque había escuchado de ti, desde que comenzó el póker hace un año y medio, deberías, debemos de traer a Verónica al póker, y yo decía, pero cómo hacemos, dile que venga a Las Vegas, que se quede aquí con nosotros en la casa. Y yo le dije a mi esposo, vamos, vamos, pero dice, pues sí, luego vamos, y luego, y luego, y se te va el tiempo, en el luego, entonces, No, no, pero gracias a Dios, que el tiempo es perfecto, mira, estamos aquí en Tucson, y de verdad que es sumamente emocionante, y estoy feliz de estar aquí, de poder conocer más de la comunidad, aquí en Tucson, y eso, y de verdad, te doy nuevamente las gracias, por estar aquí en este, en este programa, y antes de ir, no quisiera que le dijeras a la gente, dónde están localizados tus negocios. Se llama Males Mexican Kitchen, estamos por la Grand, y la Cray Craft, esa es la Males número uno, y la Males número dos, estamos por la Rudacil, y la Horaco, pasando el Tucson Mall, ahí son bienvenidos, si quieren reservar, en nuestro Instagram, es Amelia's Food, y también, ahí te puedes ordenar, hacemos muchos caterings, para comida, estamos en Uber Eats, DoorDash, en todas las plataformas, para si quieren ordenar, si quieren probar, las mejores quesabierras, están deliciosas, y las salsitas bien ricas, entonces, si quieren llevar a su familia, es un restaurante bien familiar. Y para aquellas mujeres, que llegan a este, a esta ciudad, o a cualquier tipo, ¿cómo pueden colocarse, o ponerse en contacto contigo, para el grupo? Sí, el grupo se llama Beauty Babies Tucson R, es que el grupo no lo cerraron, y lo pesamos de cero, entonces, se llama Beauty Babies Tucson R, manda esta solicitud, y ahí te aceptamos, o me pueden seguir en mis redes, Verónica Contreras, también en Facebook. Síganla, de verdad, esta mujer es una guerrera latina, fuerte, emprendedora, y de verdad, que ella te puede enseñar, cuando de verdad, te sientes débil, a cómo ser una persona fuerte, salir adelante. A todos esos suscriptores, de Latino Yonkies, aquellas personas, que vean el programa, a lo mejor a ti no te sirve, pero compártelo, para que siga creciendo, a lo mejor es, bienestar para otra persona. Gracias a la vecindad Cantina, por ser el patrocinio, de Latino Yonkies, y recuerda, lunes, martes, miércoles, jueves, y viernes, sábado y domingo, siempre fin de semana, en Vegas, si quieres salir con tu pareja, o pasar un tiempo excelente, ve a Mangotango Nightclub, merengue, bachata, y reggaetón, vas a pasar un excelente momento, a ustedes, Latino Yonkies, like and subscribe. Boom. Boom.